Y chicos, antes de empezar con este vídeo, quiero agradeceros todo el apoyo que está teniendo últimamente el canal, mucha gente nueva, estáis apoyando más los vídeos y como dije, si veo que el canal es más apoyado en cuanto a suscripciones y me gustas, pues iba a seguir subiendo más tradeos así más continuos. Así que, dicho esto, dentro de este tradeazo vais a ver que vais a forraros de una manera brutal, os los podéis llevar a unas 200 monedas y podéis venderlos a unas 2000 y pico monedas, esto va variando bastante en el mercado, como voy a explicar ahora, pero echarle un ojo y espero que lo entendáis bien y si tenéis alguna duda, pues dejadla ahí en los comentarios. También quiero deciros que tenéis el grupo de Telegram en la descripción, dentro de vídeo. Muy bien, chicos, estamos viendo más para el canal y en el día de hoy os traigo un nuevo tradeazo en el que vamos a ganar muchísimas monedas, esto sí, tenéis que mirar en cuánto se están vendiendo estos jugadores italianos, de calidad bronce, da igual la liga, por así decirlo, lo único que nos importa es que sea italiano bronce y vais a ver a qué precio se estará vendiendo en su momento. Actualmente se están vendiendo 1500 monedas, cuando yo estuve haciendo este tradeo estaban en torno a unas 2000, casi 3000 monedas, luego empezó a bajar un poco y esto lo estuve descubriendo ayer en directo, corté en directo porque dije, bueno, me voy a preparar un vídeo para mañana y ya está, básicamente. Me preparé este vídeo y demás y hoy también lo he estado grabando un poco para que veáis los últimos jugadores que me llevé ayer en puja y ya os digo, no le estuve dando muchísima caña porque después de hacer este tradeo estuve cerca de unos 20 minutos, sin exageraros, estuve 20 minutos comprando a los jugadores para el clip, para los clips que estáis viendo ahora mismo. Y luego me pasé al Call of Duty, o sea, yo estoy tradeando muy poco al día, si me pongo a tradear todo el día, pues ya sabéis cuándo lo puedo ganar, como siempre digo, pero prefiero grabarlo, dejarlo para vosotros y luego ponerme a hacer otras cosas porque si me pongo a tradear todo el rato, pues al fin y al cabo me acabaré cansando del juego y acabaré dejándolo, así que prefiero ponerme a tradear poco a poco. Y como estáis viendo, si sois pesados con los jugadores, os los vais a llevar bastante bien en puja y si los ignoráis, pues vamos a tener una F impresionante, me han quitado bastantes cartas a 500 monedas, se me quedó una cara brutal cuando se estaban vendiendo, como estáis viendo ahora mismo, bueno, esto es en ese momento del día, se estaban vendiendo unas 2.000, 2.300, cosas así y se llegó a vender hasta 3.000 monedas. Luego, ahora mismo, como he dicho, lo único que tenéis que hacer es poner el filtro italianos, bronce y vais buscando a cuántos se están vendiendo en compra ya, si por ejemplo se están vendiendo a 1.600, 1.500 y te ponen que se están vendiendo en 59 minutos, es que el tradeo está bastante fuerte a ese precio, si por ejemplo estáis viendo que ponéis 1.600, 1.700 y os sale que se va a acabar la puja de esa carta en 50 segundos, 10 segundos, 1 segundo, pues entonces está ese precio, ¿me entendéis? Y lo que vamos a hacer es, si lo vamos a comprar en puja, también se puede hacer este filtro en el sniping, ponéis 1.500 el jugador y vais actualizándolo, yo lo actualizo de una manera, a mi manera por así decirlo, le doy cuadrado dos veces círculo y me van apareciendo las cartas nuevas, así me he llevado algunas cartas a 1.000 monedas cuando se vendían a 1.600 o a 2.000 monedas y era un buen método al fin y al cabo. Pero estoy seguro de que alguno de vosotros hará sniping más rápido que yo y seguramente se lo llevará muchísimo más rápido, como estáis viendo ahí están todas las cartas vendidas a 2.000 y pico monedas, no van a ser los únicos que van a vender el vídeo. Y eso es lo que os digo, esto lo grabé ayer a las 9 de la tarde cuando estaba la ronda de sobra, además se va a ver en el vídeo que creo que pongo la ronda de sobra, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero era cerca de las 9 de la noche y como estáis viendo me pongo pesado pujando por las cartas y demás y vais a ver que los compramos muy baratos y después vamos a vender por unas 1.000 y pico monedas más caras. Es uno de los mejores filtros que he encontrado actualmente porque nos sacamos muchísimas monedas, como estáis viendo, comprado a 500 monedas y después vamos a vender unas 2.000 o unas 1.000 y pico. Pero ya os digo, comprado 500, vendido a cuánto, aunque sea a 1.500 monedas, ya nos sacamos 1.000 monedas de profit, es una brutalidad. Ponedme en los comentarios cuánto habéis sacado vosotros porque muchos me lo decís, me he sacado 100.000 en una hora y pico, yo alucino con vosotros, o sea, muchos de vosotros tenéis una habilidad para tradeo brutal. Pero bueno, yo dejo el truco, por así decirlo, y ya vosotros me decís cómo ha salido, pero seguramente os vais a forrar. Y el tema de inversiones quiero hablar con vosotros porque han sacado un nuevo SBC que pide 2IF y demás, que es el del jugador brasileño de Rafinha. A ver, piden 2IF, no han subido las cartas IF, o sea, hoy no las he mirado, la verdad, mientras tanto voy a meterme un momento en FUTBIN para mirarlo y demás. Pero creo que están en torno a unas 12.000, 12.500 y se compraban a 12.000. Ya os digo, las cartas van a subir de precio. Es raro que lo hayan subido ya, pero ahora mismo tenemos que pensar que esas cartas están extintas, por así decirlo. No salen en sobres, lo único que, las únicas que están son las que tiene la gente en el club y demás. Mira, Thomason está ahora mismo a 12.500 monedas, lo compré a 12.000. Luego tenemos, de Bucci está a unas 19. Hilton, que este también lo dije, está a unas 13.750. Y luego el otro jugador, el Blas, está actualmente, muy bien, anuncio de FUTBIN, muchísimas gracias. Pero estará en torno a unas 12.000 y pico. A ver si me deja verlo ahora. 13.000 monedas, Blas. ¿Por qué no están subiendo de precio? Es raro de que no estén subiendo de precio. A lo mejor es por el tema media y demás, pero seguramente si sacan otro SPC que pida solamente IF y que no pida mucha media, empiecen a subir. Pero es raro de que no estén empezando a subir. Yo también no me estoy asustando porque sé que van a subir, ¿me entendéis? Pero me resulta un poco extraño. Hay muchas inversiones que yo las he subido y a la semana han empezado a subir, como la espuma. Tema de, bueno, yo lo compré a 10.000 monedas y subí a 15.000, 18.000, 19.000. Y te quedas con una cara de, bueno, pues hay que vender. Muchas cartas que las mal vendí en su momento porque empezó a subir, se estancó. Cuando se estancó, lo vendí y luego empezó a subir más, como el tema de, bueno, Rubén García lo vendía a 22.000 y actualmente está a 30.000 monedas. Pero ya os digo, chicos, lo que tenemos que hacer es ser pacientes y si tenéis bastantes monedas invertidas, lo que podéis hacer es hacer este tradeo, ganar bastantes más monedas y o invertir en otras cartas porque en el equipo de la semana este que han metido hay muchas cartas que son bastantes curiosas para invertir. Pero ya os digo, eso ya será para otro vídeo y demás. Tenéis que ser un poquito más pacientes, sé que queremos que suba ya, obviamente, pero tenemos que ser un poquito pacientes. Así que chicos, espero que me entendáis y nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Gracias!